¡Morgaló! 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 Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. No, no. No, no. Gracias. Gracias. Luka. Abyśmy nie kraty ich położyli. Dwa. ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.